Mis amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? Hoy le vamos a hacer un cambio, una adaptación a la Steam Deck y es reemplazar la tapa trasera que tiene original por esta de la marca G-Shocks que aparte tiene un thermal pad en la tapa para que reduzca la temperatura Esta me la mandaron de G-Shocks así que muchísimas gracias por haberme la enviado y poder mostrarla a ustedes en este video Hay de varios colores, yo la pedí en color azul pero está la que es completamente negra bueno, gris transparente una transparente que más bien es como un blanco está la azul, la roja y la de color verde para que ustedes puedan escoger alguna que les guste van a estar en la descripción los enlaces tanto de la página oficial de G-Shocks como un enlace de Amazon si así lo prefieren para adquirir esta tapa y la idea de cambiarla en primera pues bueno, va a ser transparente y a los que les guste que se vea el interior de la consola de los mandos, bueno, aquí vas a poder ver el interior de la parte trasera de la consola pero el thermal pad que tiene lo que haría es reducir la temperatura de la Steam Deck normalmente, y depende del juego anda entre los 80, 85, 86 en algún dado caso llega a 89 al menos lo que a mí me ha pasado pero la idea es de que te reduzca por ahí de unos 5 grados así que el día de hoy vamos a hacer el cambio de la tapa les voy a enseñar el contenido y también unas pruebas para ver si realmente baja o cambia la temperatura a la hora de jugar en la Steam Deck lo que se va a cambiar es toda la parte trasera de la Steam Deck incluyendo los botones que viene de G-Shocks viene con todo eso vamos a empezar a abrirlo para que puedan ver el contenido son una caja donde vienen desarmadores y tornillería y la tapa trasera que esto es lo importante como les menciono hay de varios colores pero a gusto personal el azul me terminaba más de llamar la atención aparte me gusta mucho este color viene ya con un kit de paletas instalados pero viene con más en la parte de la caja y por la parte de adentro viene este sticker que se tiene que quitar antes de colocarlo y aquí sería el traspaso de calor de la Steam Deck hacia la parte de afuera y en material sensación se siente bien no se siente que sea un plástico malo no se ven rebabas no se ven bordes que estén ahí pues sí las rebabas que puede tener algún plástico que esté pues mal elaborado se siente de buena calidad este otro kit de botones traseros vienen también marcados en la posición en la cual irían y son de dos medidas diferentes les voy a mostrar el tamaño pero aquí son completamente botones y esto ya es a gusto de cada quien como se acomoden más yo creo que le voy a poner estos que están un poco más alzados porque sí originalmente en la Steam Deck tengo unas gomas traseras y este kit que contiene todo lo requerido para poder hacer el cambio de la tapa en primero el desarmador con la punta especial que es bastante pequeña pues es una espátula pequeña para facilitarte el quitar la tapa porque aparte viene con unos clips como cualquier tapa los tornillos aparte los clips para que no se llegue a salir y viene con un juego de tornillos completamente nuevos y estas pequeñas pues son unos dedales básicamente se ponen el dedo y como recomendación para que no se lastimen los sticks de la consola utilicen la funda original que tiene los espacios para que no se esté lastimando tanto entonces vamos a quitar la tapa lo que sí es muy importante tengan muchísimo cuidado al quitarlo háganlo despacio porque si son muy bruscos y depende como sea cada Steam Deck si están más apretados y son muy bruscos pueden barrer la cabeza bueno eso pasaría con cualquier tornillo entonces nada más tengan cuidado de que vaya entrando bien en la posición y empiecen a quitar el tornillo despacio en mi caso si están bastante apretados los tornillos hay que tener en cuenta que tienes que hacer buena presión una vez que esté en la rosca y empezar a girar despacio porque son bastante pequeños y la parte de la cabeza donde estaría la forma de pues el desarmador que es de cruz es lo que se podía llegar a barrer en los laterales o pegado hacia los agarres son los más largos y los cuatro de en medio son los cortos y antes de quitar la tapa recuerden sacar la micro SD porque esta queda atorada entre la tapa así que si no la sacan seguro se rompe toda la tapa tiene clips vamos a meter esta cuña por la esquina donde estarían los botones y empezamos a hacer un poquito nada más de palanca como que se empieza a abrir empezamos a abrir metemos la cuña y ya está una vez que entra aquí la cuña únicamente hay que empezar a deslizarla para que termine de botarse toda la tapa y así por todo todo el marco y ¡vuela! ahorita no es el caso pero si quisieran hacer de paso el cambio del disco interno hay que quitar esta tapa de metal y que de hecho es esta la misma tapa de metal que es donde están por la parte de adentro los disipadores donde estaría conectada la nueva tapa hay que quitarle este sticker y aquí traspasaría el calor de aquí a esta zona importante que aquí si no tenga nada de grasa en los dedos tiene que estar completamente limpio entonces puedes utilizar los dedales que nos enviaron pues no puedo cambiar únicamente los de arriba porque los originales vienen en una placa completa así que ya le cambiamos los botones les puse los de media medida y se siente cómodo a mí me gustó esta sensación que tiene antes de colocar la tapa no se les olvide quitar el sticker que tiene aquí en el thermal pad que supongo que es un thermal pad vamos a quitarlo y así lo vamos a colocar en la consola antes de colocar los tornillos pueden encender la consola o simplemente guiarse de que se estén haciendo presión los botones esto es para que pues bueno todos funcionen al final estoy colocando los tornillos originales los que venían de por sí con la consola porque los nuevos noto que están entrando con más presión y como posteriormente voy a quitar la tapa para cambiar la memoria porque no me ha llegado pues bueno prefiero poner los originales que están entrando bien sin tanto problema porque los nuevos sí que se hace un poco más de presión entonces mejor pongo los originales y aquí está el resultado final el color azul está padrísimo es a gustos pueden pedirlo igual en el color gris oscuro para que se vea tal cual el color del Steam Deck y que se vea toda la parte trasera bueno habrá quienes no le guste pero en mi caso sí que me gusta ver parte de los componentes esto ya es como les digo totalmente a gustos y los botones laterales pues sí quedaron alzados no demasiado todavía hay una medida más lo bueno es que si no gustan se pueden cambiar entonces vamos a hacer ahora sí la prueba definitiva que es empezar a jugar voy a jugar 30 minutos el Dead Space ya tengo 30 minutos que jugué anteriormente con la tapa original que por cierto esta la podemos guardar perfectamente en la propia caja en la que nos venía la de G-Shox y ahorita vamos a hacer las pruebas de qué tanto baja de temperatura más o menos ya saben cómo anda así que voy a jugar media hora y veremos qué tal va he utilizado la consola dos días y no hice grabación como tal de todos los juegos bueno de los pocos que juego aquí actualmente porque no era la idea hubiera estado para no hubiera puesto varios clips pero la idea era contemplarlo únicamente con uno que fue el que grabé y normalmente me estaba dando una temperatura de entre 83 a 85 86 grados en promedio tenía sus bajones tenía sus vidas pero digamos que en promedio era eso 83 a 86 grados y con la tapa de G-Shox cambió la cosa al principio cuando recién empecé a jugar y que jugué media hora antes de empezar a hacer las grabaciones y que ustedes pudieran ver cómo estaba la temperatura de hecho me sorprendió porque estaba hasta en 72 grados y el ventilador estaba muy tranquilo pero obviamente estuvo así únicamente 5 minutos y empezó a subir la temperatura totalmente normal pero ya no subía hasta los 86 ya la temperatura que me andaba manejando con la tapa nueva era en promedio de 78 a 83 así que desde ahí si baja entre 4 y 5 grados de temperatura también va a tener sus subidas y bajones como cuando tenía la tapa normal pero sí que la baja en promedio 5 o 4 grados promedio en una ocasión me llegó a estar en 76 75 pero bueno era una animación una cinemática entonces yo creo que pues también bajó y es cuando se pone el ventilador a todo lo que da y bueno la cinemática y eso baja un poco más pero en promedio sí te baja unos 4 a 5 grados y en los demás juegos que yo he estado jugando pues bueno normalmente me andaban en 76 75 bajan para 72 71 en unos a lo mejor no tanta diferencia pero donde también se nota mucha diferencia en un principio es en el ventilador no se exige tanto tan rápido anteriormente era como que el ventilador tenía que estar o escuchar el ventilador a todo lo que da constantemente y posterior a cambiar la tapa sí se pone todavía todo lo que da pero como que ya no está tan constante va un poco disminuyendo el ritmo en el cual está encendido el ventilador siempre a tope pequeña observación que les voy a hacer con esta carcasa es que tengan cuidado con la parte del disipador ya que uno cuando juega o bueno la forma en la cual agarras la consola es esta cuál es el detalle que si por alguna razón llegas a hacer esto y tocas la parte metálica si solamente la tocas no va a pasar nada pero vas a sentir que está caliente pero si tú dejas aquí los dedos dos segundos sí que te quema no a lo mejor al grado de que te puedas sacar una ámpula una que no dure en los dedos pero sí que vas a sentir el calor ya que no es soportable entonces sí se calienta demasiado esta zona y como detalles que a lo mejor después de jugar un rato y que esté completamente caliente a lo mejor no la pongas luego luego en la funda espérate a lo mejor un minuto que termine de enfriar un poco esta zona porque sí que se calienta a ver esa era la idea que esta parte estuviera caliente y que tuviera más refrigeración en la parte interna y bueno amigos hasta aquí dejamos este video va a estar en la descripción en el enlace de la tienda oficial de G-Socks me despido que pasen excelente día muchas gracias por ver este video si te gustó regalame un like porque me apoyas demasiado suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ningún video y seas parte de la familia que estamos creando aquí en YouTube y no solamente en YouTube en todo internet porque también tenemos Facebook, TikTok e Instagram nos vamos a ver en el siguiente video pasen algo bonito amigos un saludo chao